Final Fantasy IX Andría, estamos en el capítulo 2 Y bueno, nos tocaba subir por aquí Por estas escaleras para llegar a lo alto Del campanario, vale, pero antes Vamos hacia atrás, porque Bueno, quise comprobar si me dejé algo Antes de grabar este capítulo, y si, vale, referente al Capítulo 1, pues, me dejé un par de cosillas Nada importante, por supuesto, simplemente Un par de objetos que no se cogieron, pero, en fin Ya que están aquí, pues, vamos a ello, chicos Bueno Aquí, por ejemplo, tenemos en esta rueda de arriba Tenemos un ara de Fénix Que si comprobamos El menú Y comprobamos el objeto, vemos que A ver, ayuda Ahí está, nos dice, cura el estado fuera de combate Y casualmente La cola de Fénix, pues Como veis, hace el mismo Efecto, vale, solo que la cola de Fénix se puede usar En, fuera de los combates y Este objeto no, vale, ya os diré Para que sirve más Este objeto, porque no solamente hace esa función Hace otra también, vale, pero es Digamos, un poco pronto para decirlo Así que, bueno Vamos a entrar aquí, ahora En la tienda de armas Porque aquí había algo A ver Abuelo, no mires Que te voy a robar A mí me gusta Sin mirar, vale Mira, un Ether Perfecto A ver, esto estaba cerrado, ¿verdad? Vale Bueno Por aquí tampoco había nada Básicamente aquí es que no me dije nada Es que no había nada O sí No Un cartel Ingrese en el batallón Pluto Las puertas del castillo están siempre abiertas A los jóvenes, valientes y amantes de la justicia Luchemos juntos por la reina Y por Alexandria Comandante del batallón Pluto Vale Muy bien A ver He descubierto una cosa interesante, ¿no? Y es que no sabía que era esto, la verdad Al intentar hablar con alguien Vemos que a veces aparece el símbolo típico de exclamación Y al lado, como veis, aparece un librito, ¿no? Un bocadillo con un libro Pues este libro Significa que esa persona en cuestión puede jugar a las cartas Vale Si no aparece nada, pues Esa persona no tiene ninguna carta O no sabe jugar a las cartas, mejor dicho, vale Con lo cual, pues Bueno, a ver Tenemos aquí este minijuego tan Tan tenebroso Y tan odioso Por parte de algunos que Como ya os comenté, pues Esto va con llegar a Conseguir un logro Un logro infernal Yo creo que es Posiblemente el más difícil del juego, ¿no? Que era saltar mil veces Ya lo comenté Pero Va a ser muy difícil Muy complicado Pues llegar a A tal cantidad de saltos, ¿no? Como mucho llegaremos a 50 Igual que en el capítulo anterior Si no me equivoco A ver, a ver Vamos, Bibi Vamos, vamos, vamos Va, 48 Joder Estoy sudando ya Imaginaros para llegar a mil saltos, tío Joder Bueno Que os den Sigamos por aquí abajo Vamos a ver Qué más podemos encontrar A ver, por aquí creo que no ve nada No Aquí estaba el tipo este Que nos vendía cosas Objetos y demás El tema de las cartas Comentaros que He jugado, ¿vale? Antes de grabar Para conseguir más Y bueno Aparte de perder Pues he perdido cartas, ¿no? Porque ahora como veis No se puede jugar una partida Si no me equivoco Porque no tenemos cartas suficientes Teníamos antes unas cuantas Fijaros Hicimos un perfecto Si no me equivoco Conseguimos cinco cartas a la bici Fijaros Ahora, pues Qué pocas cartas tenemos, ¿no? Pero en fin Eso no No incumbe para nada Por supuesto Ya se conseguirán más cartas Chicos Así que Bueno Bueno, pues sigamos A ver Mira, aquí hay algo ¿Qué lo he visto? Una exclamación Eh, amigo Coge lo que hay aquí No No hay nada No hay nada Bueno Pues Por aquí Aquí sé que sí Me dejé algo Vamos a ver Por qué Me dejé concretamente Una carta A ver A ver Creo que está aquí arriba A ver, a ver A ver Mira, aquí Ahí está Una carta Hombre reptil Vale Y creo que ya No hay nada más Bueno Pues Sigamos A ver A ver Vamos a entrar En la caverna Esta Vale A ver Eh, mira Mira, por aquí he visto algo Coge esto ¿Qué es? Una carta Otra más Flan Y por aquí Mira Es que me dejé un montón de cosas ¿No? A simple vista Joder, son objetos poco importantes Pero Eh Me los he dejado Simplemente Sin coger Cuatro cosas Hemos cogido ya Bueno Espero que ya no haya más Así que vamos a continuar Chicos Venga Hacia el El campanario Vamos allá No No, un momento Hemos visto que ha salido Hay una niña de aquí Si entramos aquí Hay más cosas Aparte aquí no entramos Cogemos esto Un colirio Subimos por aquí Observamos la cama Y robamos Tres guiles Qué cutre ¿Quién cojones guarda tres guiles, tío? Bueno Pues ahora sí Arriba, chicos Hace la torre Un momento Espérate No Vale La carta está ahí Perfecto Está lista para entregar al siguiente moguri Monty Vale Acordaros La importancia de esto ¿No? De la mogurrez Porque de hecho os comenté Que se consiguió el logro Referente a esto Así que Bueno Pues Sin más Sigamos por aquí A ver Qué nos cuenta el ratoncito este Eh ¿Qué estás haciendo? Vamos rápido ¿No será que te asustan los lugares altos? Olvídate de esa tabla No se va a caer Uy No se va a caer Pero A puntico Bueno Vamos a ver Vaya Se ha caído No es nada Vamos a coger más cosas Que por aquí Había guiles Oye Aún no me has dicho tu nombre ¿Cómo te llamas? Hombre misterioso Me llamo Mira Bibi Aceptamos Bibi De modo que sí te llamas Qué nombre tan raro Yo me llamo Puck Claro Y tú no raro ¿Verdad? Y tu nombre no es No es raro Venga tío A ver Por aquí seguro que tiene que haber algo más A ver A ver A ver por aquí Vamos a ver Vamos a intentar bajar Aquí a ver No Vale Muy bien Uf Al fin llegamos Cuando pasemos esta pared Estaremos dentro del castillo Así que Venga Bibi Ten cuidado No te caigas tío Que tú eres un poco torpe Eres un imán Para los golpes Vamos a ver Como ve A ver Si frame Ot快 Para los golpes Pero es fortale satu Todo No, 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 no. No, 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 no. Vale, comienza la obra de teatro. Todo lo que vamos a ver a continuación es ficticio, ¿no? No es real. De hecho, ahora en combate, me parece, si no me equivoco, y tampoco es real. Es parte de la obra, ¿no? A ver, esta noche os presentamos una antigua historia de amor y tragedia. La princesa Cornelia, ante la amenaza de que la separen de su mado Marcus, decide abandonar el castillo, pero su padre, el rey Lear, la obliga a regresar. Marcus indignado se enfrenta al rey. Así comienza nuestro relato de esta noche. Vuestra majestad, la reina Bran y la princesa Garnet en el palco real. Bla, 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 que os divirtáis. Vale, sí, venga, a ver quién nos ofrece el espectáculo. Vamos allá, a ver. Si nos divertimos, lloramos, nos cabreamos. A ver qué coño pasa. Bueno, a simple vista parece real, ¿no? Todo esto, joder. Sí parece real, sí. La musiquilla es épica, ¿eh? Vale, a ver, vamos a ver. Tenemos comandos nuevos. Magia X. Bueno. Con... La magia Medeo. Magia ficticia, porque de hecho no quita vida, sinceramente. O sí quita para vida. No. Nada. Esas magias no se asemejan nada a lo que realmente, pues, eh... Existen en el juego, ¿no? Así que venga, atacamos. A esos tipos. A esos hombres ojalá tan... Tan tiernos. Así que venga, que será muy bien estáecual. No. Exacto, ¿no? Esas magias marias para la sua escuela,镁 Ha Vale A ver El desenlace, vamos allá A ver No te saldrás con la tuya, Marcus Alto ahí Blank, ¿por qué? Gitán, piénsalo, si Cornelia se casa Con el príncipe Shader Que no sé cómo se pronuncia este nombre, la verdad Bueno, es un apellido, realmente de un personaje Que ahora vamos a ver Dos reinos podrán vivir en paz Tontería, si tú no fuera tan fácil, en este mundo no existiría La desdicha, ¿sabes? Así que en guardia Ey, ya Vale A ver, comienza otro minijuego Aquí, si no me equivoco Tenemos que pulsar ciertos botones O teclas, según nos vayan indicando en pantalla, ¿vale? Si lo hacemos correctamente Pues el público que está detrás Emociona y no están cosas, ¿vale? Contra mejor lo hagamos Pues el premio Es mayor, chicos, ¿vale? Aquí es una cosa importante Intentar Llegar al tope Es decir, hay que impresionar a los nobles Que están detrás Para que, bueno Digamos el porcentaje Pues llegue al 100%, ¿vale? Si logramos esto Pues es posible que no esté en un objeto Muy, muy preciado, ¿vale? Un objeto Bastante valioso en esta parte del juego Y un logro, si no me equivoco, también Si lo hacemos perfecto, ¿vale? Así que Vamos allá A ver, ya para empezar mal Ya me he equivocado, tío Vamos a ver Es difícil, es difícil Hay que concentrarse un montón En este momento Impulsar rápidamente los botones Como se pueda, ¿no? Vale A ver Sefiní ¿A cuántos nobles hemos impresionado? A ver 70 De 100 Vale Vale, pues Como yo voy a intentar conseguir el premio Más valioso Pues voy a cortar, chicos ¿Vale? Hasta que me salga esto perfecto ¿Vale? Así que repetimos Se puede repetir todas las veces que uno quiera Hasta que se canse uno Así que Venga, repetimos V C Abajo Derecha C V X Arriba X D Izquierda D A ver que sale Vamos a ver Genial El segundo intento, chicos El segundo No sé ni para qué corto Sinceramente Este pequeño cacho Pero bueno A la segunda me ha salido 100 nobles 100 Han quedado satisfechos Perfecto Vale Pues el premio Agarraos Porque son nada menos que 10.000 guiles ¿No? Por esto Una pasta Un pastón El público pide más Pues no Ahí veis 10.000 guiles Una pasada, ¿no? Repetir esto A veces puede ser desesperante Porque Más si juegas con teclado Porque sinceramente con teclado Es algo más complicado hacer Pero En fin En mi caso Pues estoy con mando Y aún así es difícil, ¿eh? Porque hay que Daros cuenta que no nos dice Que pulsemos En pantalla Pues el botón del mando Sino el teclado Hay que memorizar que Teclado está asignado Con el botón, ¿no? Para darle correctamente En mi caso, pues No sé Habría tenido suerte Sinceramente Pero bueno Me ha salido Perfecto Vale, estamos ahora Con Gitán otra vez En el castillo de Alexandria Vamos a ver Que nos cuentan Vamos a ver Blank no para de quejarse Para empezar Hey Para el carro, tío Dime ¿Has trido aquello, amigo? Sí Mira, un Pokémon Hostia ¿O qué coño es ese, tío? Un bicho Buri Creo que eso es Un bicho Buri Vale Iré a poner el sonífero En la taza de la princesa De modo que Yo le daré A la reina Al susto de su vida Vale Según mis pesquisas Subiendo esta escalera Se llega al Parco Real ¿Entendido? Muy bien Antes de ponernos aquí a andar Con Gitán como locos Vamos a equiparle el arma Que hemos obtenido al principio En el capítulo 1 Que es esta Mata magos Nos da dos habilidades Rayos X y pirarse Y sube de 12 a 14 Muy bien Si ponen cual salvo vosotros No quitasteis nada Al jefe del principio Al enmascarado Pues este arma No os preocupéis Que se puede comprar, ¿vale? Un poco más adelante Eso sí Os perdéis unos cuantos combates En este arma Pero, en fin Se puede comprar igualmente Pero bueno Lo suyo, pues Como ya es Como hemos hecho Pues es quitarle este arma Y ya está, ¿no? Manilla Traje de curo Vale, a ver Vamos a ver Que hace la habilidad Es esta que hemos obtenido Rayos X Muestra los objetos En poder del enemigo Vale Y pirarse, pues Escapamos del combate Muy bien 40 puntos Con las dos Vale Vamos a ver Muy bien Sigamos Por aquí No se puede Ojo Que viene alguien Escóndete, Jitan ¿Alguna novedad por aquí? Ninguna novedad Entendido Venga Seguir ahí Buscando Vale Pues se supone Que es por arriba Si A ver Wow Venía alguien Con una capa blanca Vaya Que pita más rara En general Tendría la bondad De déjame pasar Pues depende Vamos a mirarle A ver si es una terrorista O no A ver, a ver ¿Por qué me miráis así? Sí, quizás seas tú Quizás seas tú La chica que he esperado Toda la vida ¿Qué? Y Tan Pero tú ¿Cómo te enamoras, tío? ¿Por los pies? ¿O cómo? Si no se ve la cara Espera, espera ¿No nos hemos visto antes? No, caballero Yo Estoy aquí simplemente De pasada Por la ruta ¿Estás segura? Mira que tengo Una memoria infalible Para las chicas Como tú ¿Qué pasa, tío? ¿Qué cojones haces, Jetan? Uy La princesa Garnet Me cago en Se nos escapa, tío Qué desastre Pífate Bueno, estos dos tipos Es la primera vez que los vemos Y, bueno, preparados Porque Son un coñazo, ¿no? Los dos Son divertidos a la parte de estúpidos La verdad Con sus frases De pífate y páfate, ¿no? Qué desastre, pífate Además es que tienen cara De pocos amigos, ¿eh? Tienen cara de demonio, tío Eh, por ahí no es Pífate Ya lo sé, páfate ¿De verdad, pífate? De verdad Páfate Creo que mientes Pífate Pífate, páfate Venga, hala Otra vez Joder Pareces mongolos, tío Los dos Con esas pintas Y esa cara Madre mía Parece que han salido El proyecto hombre, tío A ver Tengo órdenes De no dejar pasar A nadie por aquí Así que Volver más tarde ¿Es urgente? Beatrix Muy urgente Pífate Más que urgente Urgentísimo Pues venga Soltar prenda Bien, ¿de qué se trata? Vamos La princesa Garnet Entendido Esperar ahí Vale, ¿qué ha contado? Si no he contado nada Hostia puta Vale, ahora es cuando Le cuentan a la reina Que la princesa Pues ha sido secuestrada Y Se cabrea, ¿no? Y la orden de Beatrix Y El que está a la izquierda El hombre de Jalata Llamado Steiner Que es el más El que más me gusta a mí, ¿no? Este prota es Es cojonudo Ya veréis Nos vamos a pasar Con este muchacho Increíble Steiner, venga Comandante Steiner Sí, majestad A buscar a la princesa Rápido Vale A ver Batallón Pluto Orden en filas No viene nadie Estarán de cañas, tío Ah, mira Vienen desnudos Desnudos encima Dos tíos desnudos Comandante Steiner Presentes ¿Qué significa esto? ¿Por qué solamente son dos? Sin ropa estáis ¿Y los otros seis? Mira cómo corre, tío Cómo corre el condenado Me encanta Este hombrecillo No hay disciplina En fin Tengo ordenes de la reina Vístanse Y a buscar a la princesa Muy bien A ver Eh... Steiner Digamos que Es un personaje Pues brutal ¿Vale? Es tanto físicamente Los combates Como en realidad Pues en la historia Es cojonudo Este personaje Vamos a reírnos Cosa fina con él ¿No? En casi todo el juego Vale No tiene mucho Que equipar Tampoco Habilidades Tampoco Bueno, si tiene esta Mata pájaros Y mata bichos Habilidades que causan Más daño A los enemigos que vuelan Y a los insectos Estas habilidades Digamos que son automáticas ¿Vale? Son activas Activas no pasivas Cuando se activan Pues Actúan por sí solas Y vamos a activar Todas las que Poseamos en este momento Vale ¿Qué más tenemos? Condición Nivel 1 Experiencia 0 Nivel para Siguiente 16 Siguiente nivel Comandos Atacar Esgrima Sable mágico Y objeto Vale Bueno Poco más que ver Muy bien Vamos a A volver aquí Que hay un Mogri Si no me equivoco Que ha aparecido de la nada Porque antes con Jita no estaba Y con Blanc A ver Pues sí Vamos a leerla A ver Que nos cuenta Una carta Carta de Cupo Para Mosu Hoy en Alexandria Un niño ha saltado la comba 54 veces Cupo Que pasada Cupo No creo que nadie Pueda superarle Tú puedes saltar 54 veces Yo como mucho Llego a las 18 Vale Esto nos habla de nosotros ¿No? El récord que hagamos Antes de pasar por aquí Pues se queda aquí Guardado Y nos tachan aquí Como de unos pros ¿No? Unos putos pros A ver un segundo Espérate Aquí hay algo Una cola de Fénix Sabía que aquí Había algo escondido Esto que es un cartel Los miembros del Batallo en Pluto Vale El primero es Steiner Comandante general Segundo Brusen Coer Laud Tisner Viron Weimar Hagen Y el último que es Melheitel Vale A ver ¿Qué os contáis? Como te decía Parece que aquello era cierto Vaya Tú siempre has también informado Soldados Hay órdenes De por medio Vale El hecho de hablar Con todos los soldados Que por aquí Pues implica conseguir Un objeto Chicos Que si no me equivoco Una Ultra poción O un elixir Vale Así que vamos a Intentar tratar Hablar con todo Kiski Para que ese objeto Pues Sea nuestro A ver Hablando de objetos Vamos hacia atrás Porque si hablamos ahora Con la reina Pues podemos sacar el objeto Del teatro ¿No? De los nobles Como os he hecho antes No está esto Como veis Una piedra lunar Vale El objeto ya depende Pues de De cuántas impresiones Hagáis en los nobles Si hacéis 100 Pues os dará esto Vale Aparte de los 10.000 guiles Que han soltado en el escenario Y bueno ¿Qué hace esta piedra lunar? Pues Aparte de ser un objeto Un poco extraño Aunque a simple vista Solamente se puede equipar Por ahora Pero Sirve para más cosas Chicos ¿Vale? Si cogemos 4 en todo el juego Pues no está en un logro Y este objeto es Un poco difícil de sacar ¿Vale? De hecho no sé si hay 5 En todo el juego Esta es la primera vez Que podemos obtener Este objeto Pero En fin Conseguirlo como sea Que va a ser importante De aquí en adelante Así que Bueno Vamos a guardar ¿No? Vamos a guardar Y vamos a cortar Chicos Aquí finaliza el capítulo 2 El capítulo 3 Haremos toda esta parte Rescataremos a la princesa Garnet Y bueno Poco más Lo que venga después ¿Vale? Así que Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre chicos Ya sabéis Cualquier duda Tenéis Facebook Twitter Y demás redes sociales Vale la descripción Así que Hasta la próxima Chicos Chau Chau Chau